Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. Son impactantes las imágenes que dejan las protestas en Colombia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos corroboraron el uso de artillería por parte de la fuerza pública para contener a los manifestantes, mientras Estados Unidos, los países que integran la Unión Europea y la ONU, expresaron su preocupación al presidente Iván Duque. Y es que más de una semana de protestas lo tienen en jaque. El mandatario colombiano convocó al diálogo, pero hay sectores de la población que no se sienten representados. El reclamo que inició en contra de la reforma tributaria que ya fue retirada derivó en un clamor contra el uso excesivo de la fuerza policial y por políticas que eliminen la desigualdad social. Y mientras tanto, en México hay indignación por el desplome de un paso elevado del metro de la capital. Al menos 25 personas murieron en el accidente, cuyas causas son investigadas por una empresa noruega. Y vamos de inmediato a Colombia. Para tratar de entender qué está pasando, debemos recapitular. A mediados de abril, el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso su proyecto de reforma tributaria, con la que pretendía recaudar alrededor de 6 mil millones de dólares para hacer frente al déficit fiscal y ayudar a la golpeada economía colombiana a combatir los estragos causados por la pandemia del COVID-19. La reforma que les explicamos a fondo en la emisión anterior de Aquí a América y que pueden volver a ver en nuestra página web, era ampliamente impopular. Esto debido a que para recaudar el dinero, arremetía principalmente contra los ingresos medios y bajos, en una evidente desconexión con la realidad que viven las poblaciones más necesitadas del país. Para el 28 de abril, varios sectores convocaron a un gran paro nacional y los ciudadanos salieron masivamente a las calles día tras día, obligando al presidente Duque a retirar la reforma para el 2 de mayo. Pero las protestas siguieron, principalmente de manera pacífica, ahora para exigir el retiro de otro polémico proyecto de ley, el de reforma al sistema de salud, y para pedir el fin del uso excesivo de la fuerza policial para contener las manifestaciones. Al margen se registraron hechos de violencia. El 4 de mayo, varias estaciones de policía fueron vandalizadas. El caso más dramático fue en Bogotá, donde fue incendiado un comando de atención inmediata con policías dentro. Mientras que el abuso de la fuerza fue registrado en video y corroborado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. La ONU y la Unión Europea manifestaron su preocupación, mientras que algunos congresistas en Estados Unidos incluso pidieron el fin de la colaboración económica con el país suramericano, argumentando que los contribuyentes estadounidenses no quieren que su dinero sea utilizado para prácticas represivas. Recordemos que la Unión Americana ha proveído durante años entrenamiento al ejército colombiano para luchar contra grupos armados ilegales. Eso precisamente es lo que despierta la preocupación de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, que reclaman que las Fuerzas Armadas colombianas están entrenadas para combatir terroristas, no ciudadanos. Imágenes que parecen de una guerra y no de una protesta. Los ciudadanos han dejado en evidencia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, corroboraron el uso de armamento militar para recuperar el control de las ciudades. Hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada. El Ministerio de Defensa debe dar explicaciones. En Colombia, la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no del Interior. Entre 2017 y 2019, la policía cometió 289 homicidios, casi el mismo número que el ejército. La ONG Temblores registró casi 40.000 casos de violencia física, 1.100 cada mes, y 102 casos de violencia sexual, casi tres casos al mes. Durante la primera semana de manifestaciones en Colombia, el escuadrón antidisturbios, llamado ESMAD, está en el punto de mira de las acusaciones de muertes en las protestas. Y no es la primera vez. Este escuadrón, creado en 1999 de manera temporal, se estableció como unidad policial con formación antisubversiva. Y desde su creación hasta 2019, se le atribuyen 43 ejecuciones extrajudiciales. En septiembre de 2020, un hombre que rompía las reglas del confinamiento perdió la vida a manos de la policía. Un hecho que desató protestas masivas y que terminaron con 13 muertes más por parte de los uniformados. Mientras que en el paro nacional de noviembre de 2019, el ESMAD disparó un proyectil contra el joven Dilan Cruz y lo mató. Un evento que conmocionó al país. Un país que todavía no sabía que, en el siguiente paro nacional, las muertes se contarían por decenas. Para hacer frente a la crisis sin precedentes, el presidente Iván Duque instauró a un diálogo con varios sectores, como antesala de las elecciones de 2022, que condicionan las posturas de sectores políticos. Pero en el contexto de este caos salen a relucir las manifestaciones pacíficas. Como este baile, frente a la Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital colombiana, frente al ESMAD, la Policía Antidisturbios. Me acompaña Pisces, a quien acabamos de ver bailando en este video, del 28 de abril. Pisces es activista y bailarina. Cuéntanos, entre los reclamos de las manifestaciones están precisamente los derechos de la comunidad LGBTIQ. ¿Tienen representación en este diálogo convocado por el presidente? Y cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la comunidad en Colombia? Bueno, hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Primero que nada, agradecerte por el espacio. Pues mira, la verdad que, como tal, una representación para la comunidad LGBT no existe, porque nosotros somos una comunidad en la cual sigue viviendo en las sombras, invisibilizada, marginada, y dentro de las principales problemáticas que tenemos justamente es ese, que no contamos con leyes que nos respalden, no contamos con apoyo del gobierno ni siquiera para nuestro sector y eso provoca que haya mucho desempleo, que haya muchas pocas oportunidades de tener una vida digna. En nuestra ciudad, Bogotá, se han venido presentando muchos asesinatos y crímenes a mujeres trans, justamente por toda esta desinformación que hay y también inclusive la policía y el sector de salud no ayudan ni atienden a las personas LGBTQI+. Entonces es una situación bien fuerte y dramática en la cual todo lo que está pasando en el país nos afecta muchísimo, porque imagínate tú todos los filtros que ya tenemos y aparte de eso, ser una comunidad tan vulnerada y tan violentada día a día, la verdad que es muy difícil, es muy difícil vivir en un país como Colombia, tan machista y tan... tan qué, tan... Ay, ni siquiera sé cómo explicarlo, porque te puedes dar cuenta en esas medidas que tomaron inclusive del pico y cédula, medidas que incitan a la homofobia, a la transfobia, que provocaron miles y miles de abusos para las personas LGBTQI. Bueno, Pisis, si ustedes eligieron esta forma de protesta que es pacífica, el baile Vogue, cuéntame más de qué se trata esta forma de expresión que ustedes viralizaron durante la primera jornada del Paro Nacional. Ok, bueno, el Vogue es la expresión artística, dancística, en este caso de la cultura ballroom. La cultura ballroom es una cultura maravillosa que tiene décadas existiendo, nace en New York, específicamente en Harlem, se desenvuelve desde los años 30, pero su boom fuerte es entre los finales de los 60, 70 y 80. Y, bueno, esta cultura es un espacio seguro para la comunidad LGBTQI+, ¿verdad? Dentro de las miles de expresiones artísticas que tiene esta cultura ballroom, encontramos el Vogue, que es la dancística, y decidimos usarlo por múltiples razones. La primera y más importante es porque como personas LGBTQI+, pues nuestras imágenes no son mostradas en sociedad, no son representadas, y, bueno, justamente el Vogue es esta danza que nace de la resistencia, de la disidencia, de cuerpos que buscan expresarse y hacerse visibles. También, pues, para nosotros fue muy importante usar este típico específico de Vogue, que es un estilo muy particular dentro de los tres que existen, elegimos el Vogue Femme, que es un estilo que justamente viene de las mujeres trans, ¿no?, de esa época, pioneras en este estilo, que es donde se muestra un empoderamiento desde la energía femenina, desde la femenidad, algo, un tema que sigue siendo tabú, y, bueno, en nuestro país, Colombia, ese es un tema muy tabú aún, el tema de la femenidad, ¿no? Entonces, quisimos usarlo, quisimos llevarlo también a la marcha y quisimos también, pues, visibilizar a nuestra cultura y comunidad ballroom de aquí, de Colombia, que crece día a día. Pisis, muchas gracias por acompañarnos en Aquí América y por visibilizar esta forma de expresión artística. Y me despido con la imagen de la semana. Al menos 25 personas perdieron la vida en el desplome de un paso elevado del metro de la Ciudad de México. Los servicios de emergencia trabajaron durante varios días para buscar víctimas bajo los escombros, mientras que el presidente llamó a una investigación transparente sobre el colapso de los vagones de la línea 12, una línea con historial de problemas. Con María Chis, los familiares de los fallecidos en el colapso del metro de la Ciudad de México les dieron el último adiós. La indignación se ha apoderado de los mexicanos después de uno de los accidentes de metro más mortíferos en décadas en la capital mexicana. Pues este es un homicidio calificado. No se le puede decir de otra forma. Me da mucha tristeza que mis propios vecinos, mira, nunca me imaginé que aquí en la Ciudad de México iba a pasar este tipo de accidentes. Me da mucha tristeza por los que murieron y por los que están en el hospital y las autoridades dicen que no pasa nada. No pasa nada para ellos. Las investigaciones preliminares sugieren que una falla en las vigas de soporte horizontales causó el accidente. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió evitar especulaciones y prometió una investigación exhaustiva. Esto debido a que las críticas se ciernen sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller, Marcelo Ebrard, quien era el jefe de gobierno de la capital mexicana durante la construcción de la línea 12. No vamos a escatimar nunca, jamás, en el recurso que se requiera para operación y mantenimiento. Esta falsa idea que ha estado diciendo alguien de que es por un asunto de austeridad no tiene absolutamente nada que ver. La austeridad republicana para nosotros lo que significa es la disminución de la erradicación de los gastos suntuarios del gobierno, suntuarios, pero no ha habido una reducción en la operación y mantenimiento de las distintas áreas del gobierno, incluido el metro de la Ciudad de México. El accidente ha planteado preguntas sobre la seguridad en uno de los sistemas de metro más concurridos del mundo que transportan millones de personas a diario a través de la expansión urbana de la capital. Los ciudadanos denuncian que esa línea presenta múltiples defectos y que podría producirse otro accidente similar. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho y sigan viendo France 24.